La presidencia de la República Sino que se hacen La persona más sencilla y humilde Aún el más apocado e insignificante Puede convertirse en héroe Un nuevo capítulo Hacia el progreso Y la justicia Muchas gracias Buenas tardes Que Dios bendiga al Perú Dale He decidido A esta máscara de que me cago está matando Disolver constitucionalmente El mismo ministro Terminará de la cárcel El congreso Y llamar a elecciones De congresistas de la República En nombre del consejo de ministros Hago cuestión de confianza En este mismo momento Tendría que venir él mismo a casa A la puerta Y sacarnos a patadas A balazos De la denegación Fáctica De la confianza Y en respeto irrestricto De la constitución Política del Perú He decidido Disolver Constitucionalmente El congreso Y llamar A elecciones De congresistas De la República Este es un acto Constitucional Previsto en el artículo 134 De la constitución El presidente Se suicidó esta mañana En su vivienda Que en horas De la madrugada Se ha confirmado El primer caso De infección Por coronavirus COVID-19 En nuestro país En un paciente Varón De 25 años de edad Con antecedentes De haber estado En España Francia Y República Checa Las primeras acciones Tomadas Fueron la prohibición De eventos públicos De más de 300 personas La suspensión De clases En todos los niveles Y la clausura De vuelos procedentes De Europa y Asia Sin embargo Las medidas Más radicales Serían tomadas El domingo 15 De marzo Del 2020 En mensaje A la nación El presidente Martín Vizcarra Declaraba al país En estado De emergencia Un decreto supremo Que declara El estado De emergencia Nacional Por las graves Circunstancias Que afectan La vida De la nación A consecuencia Del Coronavirus Recurrense Y No 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 Hemos decidido hacer algunos ajustes a partir del día de mañana. Se dispone la inmovilización social obligatoria desde las 18 horas hasta las 5 horas del día siguiente, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto. La Libertad y Loreto rige desde las 16 horas hasta las 5 horas del día siguiente. Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. ¿Ahora te dedicas a matar jueces? La experiencia me dice que las lecciones que nos aprenden con los años son de la vida. La Libertad y Loreto.